El Racing Se tiró, se tiró Bueno, acabamos la mano Gol de Racing Galo Viedo 0, Racing en Santander, 1 Meca, meca, meca ¡Wow! El de Racing Otro más 0-2 El Racing La vida del Racing está Rematando solo otra vez en el área Corner que saca en Echo Bueno, alta Vamos, David Alba Cerbero Llega, Abrajo ¡Way! Tiro alto de Echo Por los del Racing Y ahí va el Racing De Orlando Héctor Finaliza la primera parte Resultado desastroso Y tiro de la afición Que de banda Cerbero ¡De diablo, Echo! ¡Bueno! Vamos, Oviedín ¡Way pase, Way pase! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Uy! ¡Casi en propia, eh! ¡Horrero! Para Alain Alain aguantando el valor Para Eneko ¡Casi! ¡A favor de Racing ¡A favor de Racing! ¡A favor de Racing! ¡No, Rodrigo otra vez, no! ¡No, Rodrigo otra vez, no! ¡No, Rodrigo! ¡No, Rodrigo hacia arriba! ¡A ver si había falta! ¡Y penalti! ¡Penalti! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego Cerbero! ¡Real Oviedo 1! ¡Rápido Santander 2! ¡La rebontada! ¡Por ellos, líder! ¡Si hubiéramos este vídeo ¡Disfruta Oviedo! ¡El número 38! ¡Y a videoblogastudias.com! ¡En una pestaña! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡La afición del líder! ¡Vamos, Sergio! ¡Para Eneko! ¡Tentra Eneko! ¡Viva el rojo! ¡A ver qué sacan aquí! ¡Viva el rojo! ¡No sé si habría agresión! ¡No sé si habría agresión! ¡De Diego y Roja! ¡Razin! ¡Y a In! ¡Pues entró el gol! ¡Entró el gol! ¡Raloviedo 1! ¡Razin 3! ¡El fantasma! ¡Vamos a la In! ¡Bien! ¡Aquieta dentro del área el balón! ¡Señé en Eko y Héctor! ¡Vamos Oviedo! ¡Eko! ¡Altas! Últimos minutos. Falta peligrosa que saca Héctor. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Alain! ¡Vamos Oviedo! ¡Quedan unos minutos! ¡Venga! Real Oviedo 2, Racing de Santander 3 Y finaliza el partido Real Oviedo 2, Racing de Santander 3 Los jugadores aplauden al público Ha sido un partido complicado Hay pitos, pero ojo que estamos a uno del líder Queda mucho por jugar y también que mejorar, sobre todo defensivamente Esa confesión, pero queda mucho por jugarse